Unos 150 de los 200 alumnos de los Talleres de Memoria de San Roque han celebrado hoy la Navidad con un almuerzo celebrado en el Casino Admiral. Los mayores han aprovechado para felicitar la Navidad grabando un reto conocido como Mannequin Challenge. Los Talleres de Memoria es una iniciativa de la Delegación Municipal de Bienestar Social gestionada por Asansuli, en cuya financiación participan el Ayuntamiento y el Grupo Cepsa. Más de 200 alumnos de todo el municipio se dividen en 10 grupos en este curso. Estos talleres, que cumplen ya cinco años, se dirigen a personas mayores de 60 años empadronadas y residentes en San Roque, con problemas de memoria y otros déficits cognitivos asociados a la edad. En particular, aquellas que han sido valorados con un grado 1 y 2 de dependencia. La concejal de Asuntos Sociales, Maite Benítez, que estuvo acompañada por varios ediles de la corporación y por una representación de Cepsa, que patrocina estos talleres, y de Asansul, que los dirige. Se hizo entrega de un collage de fotografías de los talleres de memoria a la responsable de Cepsa, así como sendos ramos de flores a Amalia Puig de Engolas, representante de comunicación de Cepsa, y María Luisa Escribano de Asansul. Yo creo que todo lo ha dicho Juana. Yo tengo especialmente cariño a los talleres de memoria, porque siempre, cuando estamos juntos, recuerdo cómo comenzaron, una idea desde Asuntos Sociales, luego un impulso por parte del alcalde para que llegaran a las barriadas. Y bueno, vosotros sois el fruto de que los talleres vayan a más, porque si no estuvierais contentos, pues entonces no tendría sentido, ¿no? Así que disfrutad de la comida y felices fiestas a todos. Y nada más, o sea, que agradecer al Ayuntamiento de San Lugia, agradecer a la Fundación CESA y, sobre todo, agradecer a todos vosotros la apuesta que estáis haciendo por los talleres que está impartiendo nuestra entidad, que es Asansul. Así que, esperando que siga aumentando, porque ahí está de espera, ya este año son 10, así que decirle al Ayuntamiento y a la Fundación CESA que siga confiando en nuestra entidad, en nuestros buenos profesionales, en nuestro poder profesional, como es nuestro querido Jorge, que está en todo y en todas partes. Así que, yo siempre digo que ha sido un año complicado, ha sido un año difícil, pero esperemos que el 2017, todos los días del año del 2017, podamos ser muy felices y sigamos cumpliendo nuestros sueños y nuestros deseos. Así que, muchísimas felicidades y gracias a todos. Benitez se dirigió a los asistentes felicitando las fiestas y asegurando que habrá talleres de memoria muchos años, porque están convencidos de su utilidad y del interés que despierta. Simplemente me gustaría dar las gracias a todos y todas, porque sin vosotros esto no sería posible. Llevamos ya desde 2012, ¿verdad? Y esto cada vez va a más, a más. Ya vamos por diez grupos y desde aquí, pues simplemente desearos felices fiestas, que disfrutéis muchísimo, que descanséis en las vacaciones, que vamos a pedir a Jorge, que hasta por lo menos febrero no pese a ninguno, ¿no? Por las fechas que vienen ahora. Y nada, que carguéis las pilas para que el 9 de enero estamos de vuelta, ¿no? Y desde aquí darle la tranquilidad a muchos que me habéis preguntado, que los talleres de memoria son ya para largos, ¿eh? Porque esto no es ya que nos pare, esto ya hasta que, bueno, hasta el infinito, esto no es ya que nos pare. Así que muchísimas felicidades, que lo paséis muy bien, que tengáis felices fiestas en todos los familiares y amigos y a disfrutar y vamos a comer que ya muy tarde. Tras el almuerzo hubo música, animación y baile a cargo de las alumnas de la Asociación de Baile Flamenco Caña Azul y Aljibe, dirigidas por las hermanas María del Mar y Raquel Delgado de la Estación de San Roque.